Música Te comentaba, te digo, que para mi me rompe el alma ver a esas madres cubanas con sus niños en Ecuador como son maltratados, como son golpeados, como fueron sacados salvajemente y reprimidamente desde ahí, desde la embajada de México en Ecuador. Y cuando uno ve la doble moral de esos señores, cuando ve al señor Correa mandando a España a su canciller y al embajador para contratar a los mejores abogados de España porque un joven barcelonés le dio una patada racista a una muchacha por solamente ecuatoriana, digo, y el gobierno cubano, chicos, ¿qué ha hecho? Silencio total, porque en Cuba cuando tú sales de ese país deja de ser cubano, pero deja de ser cubano no, eres odiado por el gobierno cubano, eres odiado por todo porque tú, porque acuérdate siempre, Cuba es Fidel Castro y cuando tú abandonas a Cuba, traicionaste a Fidel Castro. Pero chicos, pero tú no has visto aquí que aquí en los Estados Unidos la embajada mexicana se preocupa por los ilegales por los ilegales y cuando hay una sentencia de muerte, la embajada mexicana va a participar porque los mexicanos se protegen, se protegen unos a otros, como debe ser, chicos. En Ecuador no existe eso. No, en Ecuador lo que existe es un concubinato con el gobierno de Cuba, que ellos están de acuerdo con Fidel Castro. Y hay casos de gente que, juzganos que han muerto, que todavía están en la morgue y no han podido repatriarse y Cuba no dice nada. Pero qué pasa, yo te digo a ti, eso da pena. Por supuesto no vamos a permitir esta clase de abusos. Y yo admiro a Correa, te lo confieso, que ha defendido con su casiller, con su embajada un atentado a una ciudadana ecuatoriana. Así es como tiene que ser. Es lo que yo quisiera que hicieran con los cubanos. Ahora, pero él, eso es con los cubanos, él lo reprime, porque mañana va a ver a Fidel Castro. Fidel Castro, y Fidel Castro, mira a ver cómo manda a toda esa gente para los Estados Unidos, lo meten en un avión para México, para donde quieras. No te calientes la cabeza con eso, vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!